Seguimos por Ruta 14 y Vallevisión Noticias, Carlos Caco Sartori, presente obviamente en este Día del Docente. Sí, la verdad que emocionado por tanta concurrencia de docentes de toda la provincia que han venido a Campo Grande en estos tres días, cuatro con hoy, con el Día del Docente. Y bueno, expresarle el saludo enorme a cada maestro misionero por su afecto en forma continua por cada uno de nuestros hijos. Así que, de parte de nuestra comunidad, desde el corazón de la provincia de Misiones, feliz día a todos los maestros argentinos. Emocionado en el acto, recordando a la abuela y todo. Y pasan esas cosas, ¿no? Porque uno se acuerda en la infancia cómo fue surgiendo y cómo se fue dando el aprendizaje en la vida. Y bueno, recordar a aquellos docentes que hoy ya no están y que hicieron posible, no es cierto, tanto en la construcción como lo hacen todos los días los docentes actuales. Así que, la verdad que nos pone muy contentos. Seguramente muy conforme por el éxito de la realización de este festival del docente. Totalmente, éxito total. Y bueno, felicitarle a todos los docentes, en conjunto con la comisión, que han trabajado más de 120 docentes trabajando en forma permanente para que esto salga 11 puntos. Por último, un mensaje desde aquí para todos los docentes misioneros. Debemos a seguir trabajando, a cuidar la educación pública, que es fundamental. Y como dice siempre nuestro gobernador y nuestro futuro gobernador, debemos estar cerca de la gente. Muchas gracias. Gracias a ustedes.